muy buenas sky people estamos aquí en las de honor y la verdad me salió este evento creo que va a ser una especie de combo el bunker que se va a abrir todos los días va a ser una especie de bunker obligatorio entonces lo voy a grabar todos los días pues no estamos aquí ahora porque lo vamos a grabar hasta que quede por así decirlo optimizado hasta que encontremos juntos yo jugando y ustedes aportando en los comentarios lo que puedan una forma económica de hacerlo porque vamos que forma económica mucho no hay estamos medio complicados entonces ahora mismo vamos a hacer aquí porque tengo el 20% de daño en las melee del sanador entonces lo que vamos a hacer les voy a explicar más o menos cómo es que yo me voy desempeñando o qué es lo que yo aprendí por así decirlo de mi primera experiencia en este evento seguramente ustedes les servirá no algo que he notado es que no vamos a poder traer el hacha por lo menos a la primer venida la primera vez que vengamos para tarar aquí los alrededores porque no tenemos espacio miren lo que podemos traer aquí no sea fíjense yo tengo equipado un traje un arma y la comida y esto es todo nuestro inventario o sea no podemos traer más nada porque bueno a salvo que ya tengan la otra mochila y tengan más espacio y van a estar un poco mejor pero no van a poder traer más nada como pueden ver que tom haga febrero y lo que vamos a traer más vida entonces miren no le traje botas a tom porque porque las botas dan movilidad y que queremos que tom haga febrero y que tom haga febrero y lo que está tanque no movilidad o sea me ahorré un espacio no trayendo botas no entonces vamos a poner la armadura a tope y le vamos a poner un devastador y le vamos a poner 20 de estas cosas para que si les sobra si están muy sobrados de botiquines pongan la botiquines vale la pena porque así todo va a ser efecto tanque y se va a absorber todo el daño y eso es lo que nosotros estamos buscando nos vamos a equipar estas cosas por aquí vamos a mover esto para arriba y ahí yo creo que teniendo todas las armas medianamente cerca vamos a estar bien otra cosilla que me voy a quitar esto ya mismo de aquí por si las dudas así no tengo que traerlo ando con un poquito de lag como pueden ver ando con un poquito de lag un lag medio extraño como pueden ver yo tampoco me traje botas salvo estas las que traje puestas porque ya estaba en el set las tenía puestas nos vamos a poner vamos a gastar primero el machete o no porque el machete quita 23 26 la primera ronda la vamos a hacer con este vamos a dejar el machete para el último no traje sierra por si la cosa se pone seria pero bueno entonces aquí tenemos dos opciones no podemos venir armados armados y así como vengo yo no sea regular bien bien armado de ello y atinar a la tercera caja ir a ir por la última no y a tope y tratar de sacar en teoría el mejor premio que se supone que es el que está en la tercera caja pero resulta que no es así porque me han mandado fotos me han comentado me han dicho que los premios de la tercera caja algunos les salieron malos a mí en particular no recuerdo muy bien lo que me salió creo que me salió un arma larga y una placa de aluminio entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer los primeros dos a ti pueden hacer el tercero y ya luego con las armas que le quedan van haciendo los otros que son más fáciles no porque claro está que si hacemos primero los dos difíciles y estamos muy en la mierda con las armas no vamos a poder hacer el último vamos a ir hasta la casa a buscar más cosas igual el evento dura un día y tiempo sobra yo lo voy a hacer ahora voy a optar porque la vez anterior me dio la placa de acero en la segunda caja y yo lo único que quiero es la placa de acero para poder hacerme la mochila entonces lo voy a hacer es el primero y el segundo no y lo que voy a hacer ahí es hacer un checkpoint y hacer el tercero para que para corroborar si es que yo luego volviendo al checkpoint puedo no hacerlo directamente a la tercera caja si veo que la abro y que me da cosas muy malas o cosas que me parece que no valen la pena para lo que yo gasté directamente hago el checkpoint y lo único que perdí es un poco de tiempo jugando no entonces vamos a arrancar aquí vamos a arrancar con la primera no que está súper fácil me dijeron también que algo que puede ayudar es quedarnos acá y tratar de llevarnos a los zombies no sea la mayor cantidad que nosotros podamos este nos la llevaríamos directamente lejos del mapa y así trataríamos de que no le llegue el daño a joni no que es el que tenemos que proteger que es el que está abriendo la caja pero la verdad yo la vez pasada lo hice me han mandado fotos matando matando la horda allá en el fondo no atrás de todo pero para eso lo que tendríamos que hacer es quedarnos aquí es una buena táctica igual quedarnos aquí y tanquear no o sea con una armadura swat no fue nadie para ya no me había tenido nada que los con una armadura swat no lo que tendríamos que hacer es efecto tanque hasta que se junte toda la horda porque como pueden ver si nosotros nos vamos puede que esta horda aparezca puede que la horda aparezca y que vayan por por shonny no que es lo que no tiene que pasar definitivamente entonces ya verán ustedes que es lo que se acopla más a su forma de jugar no obviamente yo la verdad que prefiero hacerlo así prefiero jugar a la segura y quedarme yo protegiendo a shonny no había ocurriendo aquí todo este daño no todos a este perfecto la verdad que esto de el daño aumentado en la melee para venir para aquí viene de lujo si no me equivoco nos estaría quedando solamente una horda más que es en la que viene el aplastador ahí está perfecto ahí como pueden ver se está moviendo yo voy a optar voy a optar ahora mismo por equiparme la escopeta y matar al orondo directamente con la escopeta no así ya tira terminamos esto de una buena vez y no tardamos tanto no ahí está como ven me la paso yo solo sin ocupar a tom y sin ocupar la torreta es la idea no la torreta y eso lo dejamos para acá si lo necesitamos realmente no ahora volvemos a equiparnos la comida no este y vamos a ver qué es lo que nos di en las cajas que claramente es algo con lo que vamos a contar no abrimos perfecto nos di una sierra que es lo que me hacía falta nos di una sierra y poco más la verdad útil útil poco más entonces ahora vamos a ir directamente por la segunda ronda desde ya como les digo no sé si lo voy a grabar todos estos eventos no porque ya nunca falta ahí el típico que viene y dice ahí estás haciendo la del la del partner no la del partner no me puedo equipar ahí está perdón perdón tuve un problema ahí está perfecto tres escopetazos con eso basta y déjenme decirles que en realidad para mí la del partner es subir tres o cuatro vídeos de este evento no podría subirlos por separado no no voy a no hace falta decir quién hizo eso no está la calle parece que mi forma de hacerlo estoy un poquito en la mierda no porque ahora mismo joder me tuve ahí un lagazo estoy muy mal la verdad que del lag vamos a ponernos aquí que la torrela nos salve de este bueno yo no lo he hecho en el vídeo se verá así luego en el vídeo pero propuesta que estoy muy mal con el lag está funcionando muy mal ahí está perfecto va súper súper lagueado pero lo bueno es que como voy a hacerlo hasta aquí e irán el corte no se va a notar mucho creo yo no cuando hago el corte voy a ver si limpio el caché o algo bien me quedo sin arma así que venimos hasta aquí a equiparnos el machete la verdad que entre los dos y la torreta es súper rápido como pueden ver tienen que tener mucho cuidado de no pegarle a todo ni nada de esas cosas raras aquí sí vamos a a tratar de llevarnos a esta muchachada un poquito me dijeron uy se me rompió la ropa estoy en la mierda a ver vamos a aprovechar y que tom haga lo suyo mientras yo me vuelvo a equipar esto perfecto pega macho miren la propuesta de botón y no pega es increíble ahí está traten eso de estar muy atentos a no matar tráeme equipo y te cubro bueno vamos a ver que nos da la segunda cajita completado esto nos da un machete que nos va a venir bien ahora y nos da una placa de aluminio en la vez anterior aquí me dio la placa de acero entonces tal vez sólo tal vez nos debe equiparme estos pantalones ahora ah no en realidad estos no porque que tenemos aquí 12 y 7 no bueno es el doble no bueno tengo varias armas la verdad entonces ahora lo voy a hacer es aquí mismo voy a hacer un cortecito y vamos a ver si podemos asegurarnos la partida de esta forma así que ahora regresamos bueno y bueno aquí estamos otra vez hicimos ahí el checkpoint para los que no sepan cómo hacerlo si me acuerdo lo dejaré al final del vídeo no se me acuerdo así si me acordaré saben que siempre que digo que voy a dejar algo al final del vídeo siempre me olvido entonces bueno vamos a ver ahora vamos a evaluar un poquito la situación hasta aquí yo diría que nos vamos ganando ¿no? hasta aquí porque bueno aunque en realidad espero que la ropa me alcance ¿no? yo creo que sí porque esto es algo que tienen que tener en cuenta que en la que hoy estoy en la mierda porque no tengo más tornillos no juegan que voy a tener que ir a buscar porque aquí no creo que hayan salido ¿no? salieron cables esto es algo que tienen que tener en cuenta un tornillo salió ojo tienen que tener en cuenta que al salir y volver a entrar del juego se nos rompe la torreta eso es algo que me olvidé de comentarle y es considerablemente importante porque la torreta cumplió una función muy importante entonces lo que voy a hacer yo es ya ir llevándome un par de cosas ¿no? vamos a agarrar este cofre y vamos a cambiar ¿no? aquí vamos a dejar todo esto que son las cosas que pienso usar y me voy a llevar esto, esto, me voy a llevar la cinta, los botiquines y las pinturas perfecto y aquí la sierra la voy a dejar por si se pone serio más cinta y esto me lo voy a llevar junto con esto perfecto entonces me voy a hacer una escapadita hasta mi casa ¿no? y ahora voy a hacer un corte la verdad porque al pedo ¿no? dejarlo acá bueno, aquí estamos volviendo saben que de paso quería comentarles porque me han comentado por ahí ¿no? y la verdad que vamos, a mi los comentarios negativos no me caen mal la verdad yo creo que como les digo siempre cada uno da de lo que tiene y si esa clase de comentarios es lo que tienen pues bienvenido sea yo lo acepto pero me han comentado por ahí sobre el tema este del partner ¿no? y... yo no sé la verdad que opinaron ustedes pero yo prefiero subir un video así progresivo ¿no? prefiero subir el video que subí ayer que estaba indagando en este tema ¿no? hoy les subo un video que seguramente sea mejor que el anterior ¿no? porque... estoy más experimentado prefiero eso a subirle 5 o 6 videos de primeras impresiones por así decirlo ¿no? porque... claro está que... que puedo aprender o sea no aprendo nada en realidad la idea es más o menos esta al menos la que yo tengo ¿no? eh... bueno... no vale la pena la verdad hablar más de ese tema ¿no? vamos a poner estas armas aquí esto aquí, esto aquí, todo muy cerca del dedo... gordito ¿no? y como pueden ver... Tom no ha gastado mucho la verdad está en plan economizador así que vamos a activar así nomás ya tenemos el checkpoint hecho tenemos que sobrevivir 2 minutos 40 ¿no? y yo creo en realidad que lo que más me va a servir es ponerme la escopeta acá es medio arriesgado pero... eh... me va a servir para limpiar rápido a la... a los orondos ¿no? ahí está, tenemos la primera ahí... ahí... ese tiro fue malo pega el orondo mijo ahí está, perfecto una vez que... es una pena que no los mate de un golpe ¿no? porque... ahí está, perfecto nos traemos aquí... joder, es que... ¿es el ajo? yo no sé la verdad que el ajo decía así con J vamos a ver si... si podemos hacer eso ahí llamar a Tom uy uy uy, es que... claro loco, no se puede así se pone... se pone a recoger vallas uy 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 no 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 lo van a matar Tom lo van a matar Tom y esto le pega a lo que quiere ¿no? o sea... madre mía, a ver cuando mejora no, ahí está ahí ahí está tarjeteando al orondo perfecto ahí tenemos dos orondos más a ver si... listo listo se lo viene vengando la verdad es que Tom Tom es el puto amo y a mi ven como estamos aquí más mano mano ¿no? estamos vestidos igual casi con la misma arma eh... tenemos aquí un problemilla esto es lo malo que donde empezamos a tardar mucho en matarlo ven casi le... es que claro, corren igual de rápido ¿no? le vamos a pedir la ayuda a la torreta porque se me rompió el arma y porque me estoy muriendo ahora directamente lo vamos a dejar ahí en automático y nos vamos a curar me acabo de dar cuenta que eso iba a decir justo que se nos rompió la ropa estamos muy... estamos muy complicados acá estamos muy complicados acá yo creo que lo mejor va a ser salir lo mejor va a ser salir no sé qué pasa si salimos nos vamos a entrar ahora en dos de vida me dejaron la verdad que fue ahí una decisión muy mal tomada ahora que lo pienso si salimos se nos rompe la torreta o sea que de verdad fue una decisión muy mala no tuve que haber salido la verdad bueno es que vamos que si no salía me moría ¿no? entonces a ver pues vamos a equiparnos aunque sean los pantalones que es lo único que tenemos y nos equipamos esto acá nos curamos y volvemos a entrar y que posiblemente estén muertos o no nos haya contado la misión también es algo posible no sé qué pasa la verdad nos vamos a enterar ahora todos juntos vamos vamos y si alguno de ustedes ya se ha salido también se lo va a desayunar conmigo pues no todo sigue bastante bastante en el lugar la torreta así ya no sirve ah se pierde la ah miren miren se pierde la apertura de la caja ven o sea Johnny ya no está abriendo la caja y es que vamos con este lag yo no puedo jugar la verdad o sea vamos no es una excusa ni nada pero ustedes ya ven como se queda pegado el muñeco ¿no? lo que voy a hacer es salirme y vamos a usar el checkpoint este que teníamos y vamos a ver qué tal así que vamos a hacer un corte y ahora venimos bueno aquí volvimos como pueden ver el reinicio funcionó y estamos donde estábamos no tenemos o sea no gastamos la escopeta ni nada y de todas formas vamos a venir ya sabiendo lo que nos espera ya sabiendo que las armas no nos van a alcanzar o sea por lo menos el machete no nos va a alcanzar y la ropa tampoco vamos a intercambiar esta ropa por otra ¿no? si vamos a traer una ropa entera así no tenemos problema ¿no? ¿qué era lo que nos faltaba? ropa y la twerk ropa y la twerk la verdad que esto del checkpoint es ya me veo venir aquí los arenosos ¿no? obviamente esos no nos faltan que dicen Dicta estás alterando el azar del juego Dicta ¿por qué no juegas legal? y bueno y todas esas artes de pelotudeces que dicen la verdad si te sirve de algo me parto el jarro escuchando esos comentarios la verdad a ver Dicta yo juego legal aguanta macho tu moral me deja deslumbrado eh esto esto que más podría llevarme no creo que haga falta la verdad llevarme más vamos a llevar unas botas pasa que las botas no las voy a llevar de las otras ¿no? como para aumentar un poco la velocidad sepan que la bota no da armadura ¿no? entonces al pedo eh miren este lago bueno en casa siempre tengo lago por la cantidad de puertas que tengo es algo normal ya me estoy haciendo a la idea veo que estoy llevando dos paquetes al pedo ahí está ya esto es algo normal para mí tener este lag ¿no? pero bueno eh otra ah no no ahí tenemos los machetes los machetes van a alcanzar bien miren que hermoso este lag Dicta yo juego legal es que así me dicen en serio así me dicen me han llegado hasta incluso escribir por whatsapp para preguntarme por qué yo alteraba el el azar del juego esa fue una frase que me impactó ¿no? ¿por qué alteraste el azar del juego? vale mijo hay cierto que tenía esta cosa ¿no? me salió con la misma cantidad de tiempo es increíble la verdad bueno vamos a equiparnos esto perfecto y no me traje las botas usadas madre de ese ser es un normal bueno no importa ahí ah no es cierto que habíamos hecho acá ¿no? ahí perfecto y vamos con la con el segundo intento lo bueno es esto ¿no? de que podemos reiniciarlo aunque estemos fuera de lo legal ¿no? y estemos eh con posibilidades de una demanda eh de parte de Kefir ¿no? eh eh es muy útil la verdad poder hacer un reinicio ahí ver si si cometemos algún error o algo entonces venimos directo aquí eh todo está como lo dejamos reparamos la torreta nos arrimamos las armas ¿no? la típica ahí lo que voy a usar esta vez bueno no bueno lo voy a evaluar lo voy a evaluar usar el arma ¿no? que es lo que me dijeron me dijeron dicta limpia con una pistola no sé la verdad no probé ahora vamos a probarlo no sé que tan rentable será limpiar con una pistola de hecho es más creo que se me fue ya el uy el sistema de de focuseo este es demasiado pobre loco pegale a Lorondo la concha de tu madre la verdad es que de verdad es muy mediocre como apunta esto es increíble mira que es uy dios la verdad que en serio es saca lo peor de mi esto loco a que le estas pegando macho entre esto el puto lag que tengo siguen apareciendo no te dan tiempo loco y lo peor es que mientras más tarde me lo voy a traer aquí ya que acabamos de de reparar la torreta ¿no? y los Lorondo se ve que tienen fascinación por las torretas ¿no? porque claramente vienen primero a pegarla en la torreta lo dejo ponerla en automático y nos vamos a curar ahí un poquito nos vamos a desequipar la escopeta y equipar el machete ahora lo paso derechito ahí esta voy a aprovechar de momento así super veloz y voy a traer esto no, 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 no que estas haciendo? que se que para esto ahi como pueden ver esta ahi Tom haciendo la que queriamos ¿no? que tanquee, esta ahi recibiendo todo el daño hoy macho este le esta pegando hace cuanto le estaba pegando ¿no? hace cuanto le estaba pegando ¿no? a todo se le gasto el arma pero como lo único que queremos es que tanquee no nos vamos a andar preocupando nosotros seguimos bien con nuestro machete ahi viene el mas perfecto, yo creo que ahora todo se va a morir yo creo que es hora de equiparnos con el hermano raro ¿no? uy 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 igual si no me equivoco esta es la ultima ¿no? ahi no viene otra joder estaria bueno que traerles un poquito acá y que la torreta haga algo ¿no? ah no la torreta ya esta rota wey esto ¿que haces macho? ¿que haces? madre mia esto es increíble no no ya esta vamos a morir estamos en la mierda y el puto lag de mierda loco el puto lag de mierda bueno people aqui estamos de nuevo fue un evento desafortunado lo que acaba de acontecer no en realidad porque me salio un rato me salio un rato unas dos horitas para crear el movil porque creo que era porque el movil estaba en 1% de batería y lo tenia enchufado entonces me parece que lo del lag era por eso vamos a corroborar ahora ehh que mas que mas traje otra ropa como pueden ver vamos a arreglar la torreta ya directamente volví a hacer el checkpoint pero ya con todas estas cosas nuevas aquí como para ahorrarme el ir a buscarlas ehh vamos a ver aqui lo mismo vamos a tratar de acercarnos y dejarnos todo esto mas o menos a la mano para poder equiparnos lo rapido que de hecho que Fiore había dicho en un momento que iban a hacer eso que cuando tu tengas un item igual pues se supone que que deberia de auto equiparlo no? pero al parecer no ehh bueno vamos a activar y vamos a ver que onda porque la verdad que lo de hace un rato fue desastroso entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es directamente la misma táctica no? vamos a tratar de de matar al holondo que es el que va directo por la torreta no? y ahi esta con el holondo sin el holondo vamos a tratar de traer estos aqui no? a la torreta eso es mas o menos porque la torreta no parece tener durabilidad no? es de lo que yo noto esto se rompe cuando el holondo la mata no? bueno joder no cambio el arma si ya ahi esta bueno hasta ahora vamos bien hasta ahora vamos bien perfecto no se me queda para un holondo mas en esta pero por las dudas me voy a ir directamente voy a cambiarlo no 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 hay que cuidarla la torreta porque bien bien vamos bien vamos bien vamos bien por lo menos ya 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 bueno venimos venimos varga venimos varga con la torreta de hecho no ni siquiera podemos repararla pero podemos ponerle un par de curas mas a este cabron vamos no se que ponerle no se que ponerle el machete me lo tengo que quedar yo le pongo una pistola joder gasté toda el arma no era esa la intención pero bueno tiene curas todavía tiene curas el que no tengo el que no tengo el que no tiene curas soy yo y me van a aparecer todos acá en mi puta cara ahora menos mal la verdad que esa pistola wow listo esa darles la pistola fue la mejor decisión que tomé bueno nos gastamos el m16 del todo el anterior el que estaba modificado con la mira al azar pero estos no del todo entonces a ver y a este le quedaron miren darle la pistola porque encima miren no me la gasto del todo darle la pistola y las curas estas que le di a lo ultimo la verdad que fue la mejor decisión entonces ahora vamos a ver que es lo que nos da a ver si nos da la puta placa no ustedes que dicen nos darán la placa nos darán la placa y vamos a poner nuestra escopeta porque nos vemos chulos con la escopeta vieron que yo siempre hago esta boludez de de ir disparando al aire pues traten de no hacerlo cerca de estos buses de hacer el PC no porque le van a pegar a ver vamos a poner un poquito yo tengo tanta mala suerte que no se me sale un zombie ahí adentro a ver no nos dio una placa pero no miren con esto podemos hacer una placa ella perfecto no nos dio la placa pero con esto ya podemos hacer una osea que vamos a ir derecho a ver cuanto tarda miren nos dio un M16 modificado osea que este suplantaría el M16 que gastamos y gastamos también un poco de la escopeta y no nos dieron otra arma no? si no lo recuerdo la verdad pero bueno unos 5 lingotes de aluminio otro casquito la verdad que esta vez lo jugué bastante bien miren no gasté ni la mitad de mi armadura el anterior fue fatal la verdad vamos a venir aquí a la moto y vamos a poner estas cosillas son en este el cobre este miren lo que es el cobre que dice ahí? el depósito y la horquilla están en la caja de ingeniero el que? esto es un mensaje madre mía esto es un mensaje subliminal de kefir para que compren la caja del ingeniero no? osea porque porque ahí tiene esa descripción que extraño vamos a poner esto y que mas y esto no? no se la verdad que mas bordar ahí vamos a ver que mas nos podemos llevar el aluminio obviamente me lo voy a llevar esto me lo voy a llevar así ya lo puedo refinar esto se va a equipar junto con lo otro oh aqui hay mas tronquitos miren 10 troncos osea que eso ocupaban 3 no? nos llevamos 3 robles 3 robles vienen bastante bien combustible aquí no me acuerdo que había una sierra miren mas cinta bastante bien creo yo voy a dejar estas armas aquí total me voy a llevar eso voy a dejar esto y me voy a llevar esto y me voy a llevar la sierra porque ya se me debe estar por por reiniciar el bunk bueno de momento me voy a llevar eso y voy a hacer un par de viajes y voy a ir y volver miren yo creo que valió la pena no se la verdad mas que nada por el cobre no? el cobre vamos a ver no voy a ir la verdad corriendo hasta mi casa ehh solo para sacarme la duda pero creo que era algo así como de 2 cobres salia un lingote no se no me acuerdo el tema es que si o si con esos 5 cobres que nos llevamos seguramente saquemos un lingote y ya con ese lingote vamos no tengo todavía el horno pero lo voy a hacer lo voy a hacer hoy mismo lo voy a hacer la verdad porque no lo hacía la verdad por el temita este de que no tenía ese material pero ahora lo voy a hacer y seguramente en la noche les traigo un video de la mochila así que bueno fue la verdad espero que voy a censurar algunas partes no la parte en la que insulto ya saben por el family print y y creo que fue una experiencia grata no? osea bueno yo se que a ustedes les encanta verme renegar yo la verdad que a veces me altero mucho con el juego vamos si yo soy un manco si yo soy un manco como suele pasar por ejemplo en ese mobile legend que soy un manco si soy un manco no me da bronca la verdad no me altero no nada pero cuando el juego funciona mal cuando yo no puedo jugar bien porque el juego funciona mal ahí es cuando tenemos un problema la verdad me saca me saca me pone de los pelos pero bueno terminamos el evento por lo menos si no gastamos la verdad a mi me parece que no gastamos tanto eh traje dos m16 que no estaban totalmente enteros me estoy llevando uno entero eh y la mitad de otro así que bastante bien y bueno la escopeta no la gastamos del todo nos quedan un par de tiritos para desarmarla eh ropa gastamos la mitad eh gastamos esa vamos no me acuerdo como no se como se llamara de combate como que que nombre le pusieron a la ropa nueva a esta esta pic pic shake mira vos stone pic shake bueno reforzado le vamos a decir reforzado porque creo que claro debe ser reforzado no se porque tiene alguna parte en ingles y otras no pero bueno eh gastamos una ropa reforzada no eh y la mitad de una táctica yo creo que bastante bien y un machete porque este estaba entero acá nos estamos llevando uno entero un machete y dos devastadores porque le dimos una a Tom la ropa que le dimos a Tom ni la vamos a contar porque era ropa reciclada creo yo no me acuerdo pero bueno yo creo que bastante bien para hacer la ganancia creo que bastante bien esta cosilla el alcohol fuerte nos sirve muchísimo para cuando vayamos a la zona fría así que bueno hasta aquí el vídeo espero que les guste esta experiencia ustedes ya saben que me gusta como traerles eh saben que en realidad esto es como una idea porque como pueden ver es muy como es es muy característico no sería eh en realidad es como muy dependiente o sea no siempre nos pasa lo mismo a ustedes no van a jugar igual que yo obviamente pero es más o menos para que se den una idea y el mayor consejo que yo les puedo dar es que si están tibios por así decirlo si están caldeados por la situación simplemente dejen de jugar un rato y como pueden ver ahora lo vi y lo evalué mucho más frío hice mejor los movimientos entonces por ahí hay veces que estamos sobrecargados del juego y no, no está bueno la verdad seguir jugando así porque cometemos errores claramente ¿no? así que bueno ya, hasta aquí el vídeo este espero que les haya gustado cualquier sugerencia o cualquier cosilla me la dejan en los comentarios eh si quieren comentarme cual fue su loot de hoy me lo dejan en los comentarios sepan también que hoy es domingo el día que estoy subiendo este vídeo y el lunes es cuando yo hago los vídeos de respondiendo comentarios entonces cualquier comentario cualquier pregunta que ustedes me dejen seguro saldrá en el vídeo de mañana en el cual desde la aplicación respondo todos los comentarios y luego hago el vídeo correspondiente así que bueno un saludito desde aquí y los dejo en el panda y los dejo en el panda en el panda i got bras en el la ¡Suscríbete!